¿Qué dice ahí? La ruta no debe ser dentro de 4D Está una B Es H Véganme si algo es nuevo para ustedes Aquí está la varilla La otra varilla D Debería ser acá Esto es D Si yo multiplico 4 veces D Me va a dar un valor Vamos a ver La luz libre tiene que ser mayor o igual a 4 veces D No debe ser menor, debe ser mayor ¿Y qué es la luz libre? La luz libre es esta ¿Alguna duda? Pongamos los valores Simplificamos esto 80 centímetros ¿Cuánto vale D? D va a valer Aquí viene el estribo, aquí el 4 El estribo de 1 Y esto de 1 más Entonces son 6 80 Me da con 6 Porque 6 viene aquí para acá ¿Verdad? Son 34 Entonces la luz libre Debería ser mayor o igual a 74 centímetros por 4 ¿Cuánto es esto? 28 ¿Cuánto es? 6 80 82 90 Si esta luz es más chiquita de 2.96 Si esta luz es más chiquita ¿Eso le va a dar 2.96? Si es 75 o 3.00 Si la luz libre es menor ¿Se vale? 2.96 Entonces ¿Se vale el comportamiento especial? Si? ¿O no? Si ¿Si se vale? Si porque es completamente normal Repito Si la luz libre es menor ¿Se vale el comportamiento especial? ¿No? ¿O si? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? Si la luz libre es menor ¿Y qué pasa? Si la luz libre es menor Se desplieguen como unas 5 veces Para que haya la puerta ¿No? Para que haya la puerta ¿No? ¿Lo ven? ¿Se acaba? ¿Alguna duda de esto? ¿Está por acá? ¿No? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra quiere ver? ¿Qué otra? El inciso C No lo tomen en cuenta Por eso paramos Otro tipo de sustentación No lo tomen en cuenta Entonces no lo tomen Sobre el A Ni el B El B El A Debe ser menor No debe ser O sea Debe ser al menos Igual al menor De punto 30 Del H Y 250 milímetros Entonces ¿Cuántas veces? Esta medida Debe ser Mayor o igual 0.30 B Eh H H O 25 milímetros ¿Cuánto es 0.30 H? Pues 8 tercios No es como 26 33 26.33 O 25 milímetros O 25 milímetros ¿Cuánto es algo? ¿Cuánto es algo? Ahí me dicen No, debe ser Al menos Igual Al menor De punto 30 Y 25 Por lo menos Debe ser Al menos Igual Al menor De punto 30 Y 25 Por lo menos 24 Cabalitos Cabalitos No 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 chequea Porque estás siendo más pequeña que la pincota esa de 4 veces el peral Entonces no chequea ¿Está bien? No chequea Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reducir la vida Podríamos reducir la vida ¿Para qué? Para que la vida no... A la vida no le producir el esfuerzo corte, sino el esfuerzo excepción Si haces pequeñita, se reduce la resistencia a la flexión Entonces, si haces un punto crítico ¿Me explico? Pero, por carga, ya no funciona Nos piden el chaca por pared O el chaca por 28 Por 25 ¿Por qué no? Podría ser Podría ser si hay espacios Para que no se detenga Me parece Si al defecto no me lo dejan, vale Eso vale Pero, si no lo dejan, ¿qué hacemos? ¿Y qué va a fallar con la flexión entonces? Queremos que fallar Porque sería ¿El grado? ¿El grado? ¿El grado? ¿El grado? ¿El grado? No, no, no Porque no está funcionando La primera condición que te piden por los que hacíamos ¿La columna? Reducir la columna Reducir la columna Reducir la columna El grado El grado ¿El grado? El grado El grado El grado La balada ¿Toma es una porina No? Hay una ropa reducir por lucas para hacer chiles reducir por lucas en la economía muy fácil de detectar por los 6 minutos ¿qué otra cosa? una amiga carterada fíjate que esas víctimas cuando empezaron las vas a ser más grandes la vida carterada te funciona pero el problema es que el punto donde debería una rotula plástica o no está sacana entonces la rotula no se va a dar en ese punto sino se va a dar probablemente más en ese centro y eso no es sacana eso es que el tratamiento es bueno si, aunque así lo creas que la rotula es que es el punto que vos querés si vos solo lo haces para contar corte no chica la rotula plástica no existe no existe yo también ¿una hija de que sirven las dos hijas pequeñas para que se haya confeccionado? por ejemplo que crea una luz libre de uno que tiene uno de los hijos no por ejemplo que la sección de la derecha se haga con las chicas más pequeñas porque es una frontera que se haría pero hay que intentar hay que intentar tener otra opción que a veces funciona mucho y si se da contra aquí la tiene que es por ejemplo asumiendo que se va a la esposa y es deporte que se hace que es deporte lo que se hace es que se le pone una columna contada Within цвет bueno ¿Cuáles son los últimos problemas que tienen en este momento? Estos son los últimos problemas que tienen en este momento. Bueno, se van a ganar posibles. No sé si lo hicieron por eso. Probablemente es por vibración. Probablemente no haya problema en la luz. Esas personas tienen ese modelo y ese modelo inabilita el pórtico. Porque estamos poniendo un ciclapodio y si ponemos un ciclapodio, entonces no resiste. No es un pórtico resistente en este momento. Entonces ya solo hacemos que esos dos pórticos resistan. Esa podría ser otra solución. ¿Qué otra solución? ¿Qué otra solución? Ya hay varias. Hay varias cosas. Podríamos hacer algo. Yo preferiría avanzar. ¿Cómo avanzar? Que lo diga mucho, amigo. Que si ustedes digan que el señor no te cuento. Porque si no, diga. Sí, vamos. Esas medidas iniciales. Refuerzos de la utilidad. Las tiras deben tener al menos dos barras patinas, tanto en la carácter superior. ¿A lo mismo? No. Lo mismo, a lo mismo. En cualquier sección, tanto en el refuerzo superior como en la utilidad. La cantidad no debe ser inferior a lo que me dio en 9.612, y la partida de refuerzo no debe acceder, 0.025, o sea, 2.5% para refuerzo grado, grado 60, y el 2% para grado 80. ¿Estamos? ¿Y esta partida es la cuantía? ¿Cuantía? ¿Cuantía? ¿Es una cuantía? ¿Un hombre de uno? ¿Es una cuantía? ¿Ah? ¿Y una cuantía de la ventana de 0? ¿O sobre el vario de esa sección? ¿Ese es el rojo? ¿También se le llama macho? ¿Ese es el rojo? ¿O? ¿Rol? ¿Si lo veo, no lo veo? ¿Si? 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 ¿Cuánto acero es? Tengo una columna de 50 por 50, con una cuartilla de 2 por ciento. ¿Cuál es el acero que debemos de colocar? 50 por 2 por ciento. ¿Cómo lo calculaste? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No se dice? ¿Cuál es el acero que debemos de colocar? ¿Pero eso? ¿Pero eso sea la cuartilla? ¿O un PRO? ¿También es un PRO? ¿Es una cuartilla? ¿Alguna duda es una cuartilla? ¿Está claro? ¿Sú? Vale. Ok. Eso sería la cuartilla. Ahora, la cuartilla debe ser la mínima o como puede ser eso todos los que dicen, ¿no? ¿Es un serio? Vamos a ver que no se puede hacer. ¿Está de 1 a 3 por ciento? ¿Es un buen ritmo? ¿Es un buen ritmo? ¿Es una cuartilla? ¿Es un buen ritmo de personas? ¿No se puede hacer de iniciar? ¿ wat este? ¡V tener 6... y 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